La cantera del Sevilla nos ha dado a grandes jugadores que han llegado a lo más alto del fútbol, como puedan ser Sergio Ramos o Jesús Navas. Y hoy tengo la oportunidad de retar a las nuevas promesas de esta cantera que algún día, estoy seguro, que harán historia en el fútbol. Veamos con qué me sorprenden. Y hoy vamos a poner a prueba a la levina del Sevilla, que lo tenemos aquí. Y estamos aquí con el Capi. ¿Cómo te llamas, Capi? Pablo Herrero Rivera. Cuéntanos qué tal la temporada. Ha sido una temporada ganando todos los partidos de Liga-1. Fuimos al campeonato de Andalucía y lo ganamos. Fuimos a la Liga Promi y quedamos a sus campeones. ¿Y venís duro? Sí. Le voy a poner a prueba, le voy a dar caña, os podéis poner forma. Así que vamos a empezar con una prueba que muchos de vosotros conocéis, que son los penaltis MLS o penaltis shot-out o como se quiera llamar. Y se van a enfrentar contra mí. Tenemos cinco tiros, van a elegir qué cinco tiros. O sea, quién va a tirar, uno por cada persona que queráis. Y luego pasamos a siguientes pruebas, vamos a probar más cosas. Así que espero que no me humillen mucho. Portaros bien, ¿eh? Portaros bien. Vemos ya. La primera prueba, cinco tiradores. ¿Quién queréis que sea? Yo. Yo. Uno. ¿Vale, eh? Vale, cuatro. Y yo. Y ahora. Entonces, empezamos con vosotros, ¿no? Los porteros están poniendo los guantes. Y ahora sí, tira la pelota y tijera para ver quién empieza. Una, dos y tres. Vale. Empezáis vosotros. Pero un momento que os quiero contar una cosa que estoy seguro que a muchos de vosotros os va a interesar. Y de hecho le vais a dar un uso increíble. Es el servicio VPN de Surfshark. Y aquí van cuatro razones por las cuales te va a ser súper útil. En primer lugar, seguro que te ha pasado que alguna vez has ido ver un vídeo de YouTube y estaba bloqueado en tu país. Pues a partir de ahora vas a poder ver todos los vídeos de YouTube de todo el mundo. Únicamente haciendo un clic te vas a poder conectar a cualquier país para poder ver esos vídeos. En segundo lugar, vas a poder acceder a todos los catálogos de películas de plataformas como Netflix o HBO. Ya que en determinados países hay determinadas series o películas que salen antes. De esa forma vas a poder vivir estrenos mucho antes en tu país. Como tercer punto te voy a contar algo que es súper importante. Y es la seguridad. Ya que hoy en día hay muchos hackers que intentan quedarse con tu información. Pues utilizando Surfshark todo el tráfico va a estar encriptado de punto a punto. Y por último, adquiriendo una sola licencia la vas a poder utilizar en muchos dispositivos. Ya sea en tu móvil como también en tu ordenador. Y no solo es utilizando mi código que os dejo aquí arriba. Cuando contratéis vuestra licencia os darán cuatro meses adicionales de uso gratuitos. Así que ahora sí, vamos a volver al campo. Empezamos con la primera. Bueno, empiezan ellos con la primera. Lateral derecho. ¿Qué te llamabas? Curro Barrera. Bueno, Curro va, lateral derecho. Hay portero, tengo que darme con cuidado. Hay portero. ¿Posición? Central. Central. Uy, habéis sacado la defensa, ¿no? Ya. Uno, dos. Ahí. Ahí. Hay presión. ¡Adiós, dos, tres! ¡Mancho! ¡Ahí va Miranda! ¡Tres, dos, uno! ¡Troque! ¡Horrible! ¿Quiere decir algo a la cámara? Un saludo a mi abuela ¡Ahí está! ¡Ah, ya está! ¡Uno, dos, cuatro! ¿Quiere abuela? Vale, yo ya he perdido, pero aún así voy a tirarlo ¿Os faltaba alguno vosotros por tirar? Vale, voy a tirar por si va el gol pues ya he perdido la vez No quería jugármela, no me la quería jugármela ¡Uy, el 10! ¡Hala, dale dosita! ¡Ale dosita! ¿Qué querías que haga? ¡Ya habéis ganado, ya habéis ganado! ¡La última me queda yo creo! No sale todo como uno quede. Pero bueno, ya estamos. Vamos a pasar a la siguiente ronda. Vamos a poner a prueba controles que han hecho jugadores profesionales. Os lo voy a enseñar en el vídeo, ¿vale? Y lo mismo, tenéis que elegir. Creo que son cuatro controles, entonces elegís a cuatro jugadores, ¿qué queréis que los hagan? Herrero, Ángel, Ángel y Rodríguez. ¿Y Rodríguez? Venga, perfecto. Ok, veniros. ¿Lo veis aquí? No, este, este. ¿Quién hace ese? Rodríguez. Ahora vamos con controles y el portero te la vas a jugar, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Difícil, pero yo creo que se puede hacer. Esa es la confianza, ¿eh? Esa es la confianza, ¿eh? Yo. Yo creo, yo creo, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que mejor que Phil Foden. O sea, la has dormido, tío. No sé si se verá allí. Puntuación 999. Hay 9. ¿Pero qué? ¿Así? Es que llega, va como de espaldas. ¿Cómo lo ves esta dificultad? Hombre, bien, pero vamos a intentar. Aquí no dicen nada de, esto es muy difícil. Aquí confianza siempre. Tienes que finalizar, ¿eh? Hay que marcar, ¿eh? 100 por 100, ¿eh? Vamos para allá. ¡Ahí va, ahí va! Tranquilidad, tranquilidad. ¡Mi portero! Pasamos al siguiente control. Ok, Ángel. Ángeliño te va a llamar a partir de ahora. ¿Cuántos intentos crees que tardas en sacarlo? Tres. Tres es el máximo. Te di máximo tres intentos. Tres intentos para Ángel. El 9 del equipo. ¡Ay! Hay presión ahora, ¿eh? Han puesto presión. ¡Han puesto presión! Ahora sí, ahora sí. Mira, dos, mira, dos. ¡Oh! Ángel, de loco, ¿eh? De loco. Y ahora vamos a poner a prueba el control máximo. O sea, este control es un control clásico, pero la idea principal es que alguien nos colgue a la pelota, que vaya súper bombeada y que sin moveros, un solo control, la persona que queráis, un solo control, el balón quede dormido pegado al pie. Es difícil este, ¿eh? Este es básico, pero difícil, ¿eh? ¡Listo es! ¡Listo es! ¡Uy go! ¡Uy go! ¡Uy go! ¡Uy go! ¡Qué buena! ¡Fuera! ¡Es así, es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Ha entrado en cámara! Pues nada, vamos a pasar a la siguiente prueba. ¿A quién se le da bien el freestyle? El portero. Vale, os dejo el balón primero para que mostréis algo a cámara y luego os pongo algún reto. A ver, a ver, la del tabón Calidad A ver, a ver quién viene por aquí Bien pegado, bien pegado Bien Aquí va el reto que os quiero poner Intentar sacar este truco A ver quién escapa ¿Balón para arriba? ¿Tú puedes? Esa, esa, esa Rodri el portero Bueno, nada chicos, ahora ya sí que sí Vamos a tirar a partido de caño Uno contra uno A ver quién me hace un caño Yo, 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 me ha tocado No, 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 no ¡Uy! ¡Ay! 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 Ha ganado el primero Yo voy a poner caña No, 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 no Cero goles Preparado, eh Quiero que me haga caña, eh Tres, dos, uno, ya ¡No me llamo! Ahí va, herrero Ahí va, herrero, magia, magia, herrero Abre y cierre Abre y cierre Abre y cierre ¡Eh! Ya No, no No, no ¿Herrero asegura? Tres, dos, uno, ya ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, epa! ¡Mira, no! ¡Oh! ¡Brasil! ¡Brasil! Mira, la pico Aquí di tus predicciones del partido a cámara ahora es más fácil meterme un caño reacciono más lento ahora votos a favor a mi padre y a mi perro al padre y al pedro como es tu perro? golfo no sabe ni nada rodri oi rodri oi rodri espera 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 que esto va en serio rodri me da miedo meterte al pie ooooo es que lo había fácil ya estamos chicos sois unos cracks ojalá la persona temporada llegueis aún más alto y ahora como os digo vais a tener el siguiente minuto para vosotros lo que queréis decir a cámara ahora mismo todo es para vosotros así que si queréis decir algo para despediros una guitarra hermosa me echó la carta me dijo que mi Sevilla iba a ser campeón ya corrimos al frente y no pasó nada la 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 Adiós.